Aparte, el gobernador de Norte de Santander invitó a todos los nortes santandereanos a participar en la Feria del Libro número 15. Invitamos a todos los nortes santandereanos a participar en la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo desde el 2 al 7 de septiembre y que tendrá como temas o ejes principales lo que es la frontera, todos sus aspectos, lo que es la ficción, y que estamos llamados a todas estas actividades, de manera que todos a participar en esta fiesta.